La falta de planificación en los trabajos sobre el puente del río Virilla le saldrá bastante cara al país. El MOP reconoce que las mejoras que ahora requiere la estructura para reducir el riesgo de que colapse con un sismo fuerte implican una inversión de al menos 3 millones de dólares, que se suman a los 3.8 millones de dólares que ya gastaron en el cambio de la losa, y que como quedó evidenciado en el informe del Colegio de Ingenieros, se hizo mal, y también requiere nuevos arreglos. La intervención que habría que hacer es precisamente ampliar las áreas donde se expansan las vigas y refuerzos a nivel de la estructura del puente. Los aspectos con los que hemos consultado nos hablan de una inversión aproximada de unos 3 millones de dólares. Según el informe de la NAME de la UCR, al que NC11 tuvo acceso, antes de cambiar la losa se tenía que hacer una valoración total del puente, para saber cuáles serían las implicaciones en la estructura. Máxime porque la vulnerabilidad sísmica es un problema que se arrastra hace años, como también lo indicó el Colegio de Ingenieros. Tiene una subestructura muy flexible, o sea, no fue diseñada para acciones de sismo, eso lo que provoca es que se desplace mucho, y que debido a esos desplazamientos, la estructura que está encima podría desplomarse en algún momento. Según el MOP, el cambio de la losa redujo el peso y la presión sobre la estructura, y por ende el riesgo ante un sismo, algo de lo que no están muy convencidos los especialistas. Como consta en estas cartas, el ANAME intentó iniciar la valoración de los trabajos que se pensaban hacer, primero en septiembre del 2010 y luego en noviembre, antes de que arrancaran. Sin embargo, al parecer, en el despacho de la viceministra María Lorena López, no hubo mayor respuesta, y fue hasta que el concreto comenzó a desmoronarse cuando los llamaron. María Ramírez los atiende, atiende a don Rolando Castillo y dos personas más, que tienen acceso a absolutamente toda la información para hacer los estudios relevantes que consideraran pertinentes. La empresa constructora Suárez da Costa indicó que no ha recibido de manera oficial los informes, por lo que no se referirán al tema. Solo indicaron que acatarán un plazo de 45 días que les dio el MOP para presentar un nuevo plan de intervención. Hasta que no se resuelva el problema de la loza, no se continuará con la estructura.